La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza Si te quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Ábreme los brazos, mándame un adiós No te quepa duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el cuero que llene con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sinceras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré ¿Por qué no me llevas conmigo? Oh, dentro del corazón Solo en cada sitio que estés Y así contaremos unidos For podcast quebits es el destino For a cada sitio que estés En tu sueño crecer, en las formas de creer de soltar en mí ¡Gracias por ver el video!